El reportaje de la televisión de la primera, ¿sabes? Oye, tío, ¿qué es esto? Sin olvidar, te mire y suspirás, yo cierro los ojos, papasas, la grita, a ti, ¿qué pasa? El mensaje de la iglesia, tío, me abo pequeñita, me empujón a trañar Se pasa los días, de un estadio, es como las polombrinas del poema de bebé El espacio a la estación, enfrente tu y yo, al fin el silencio, de pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tu apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a pensar. Ahora, el momento agudo, el momento gallo. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, produciendo no me estás tamudeando, supongo que piensas que soy cama tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para, te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te estaba de menos. Cada mañana, rezazo el directo, y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial de once marzo, me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente, te ves con los labios, dices que me quieres, y yo te regalo, un último truco de mi corazón. ¿Sabes lo que habría quedado bien ahora? Mi Pou. ¿Sí?